Tengo ganas de darte un beso Y verás que con un beso me darás el corazón Después serás tú quien me pida más besitos, más amor Soy soltero y busco novia, y tú me gustas chiquilla hermosa Este amor es amor del bueno, como la ves quieres ser mi esposa Ya tú verás que con un beso me darás el corazón Después serás tú quien me pidas más besitos, más amor Dime cuándo me dices cuándo, dame aunque sea una esperanza Dime si estoy perdiendo el tiempo o si estás de mi enamorada Ya tú verás que con un beso me darás el corazón Después serás tú quien me pida más besitos, más amor